bendiciones a todos gloria al señor y en el día de hoy seguimos hablando de actos proféticos poderosos y en el día de hoy vamos a hablar cómo usar la espada de david para romper brujería y cortar cabezas de gigantes en tu hogar wow esto es algo poderoso y vamos a hablar acerca de la espada de david y como ustedes la pueden utilizar yo les voy a dar instrucciones de cómo ustedes van a utilizar esa espada de david y esto es algo súper mega poderoso que va a cortar cabezas de gigantes esos gigantes que te están haciendo la guerra ahí en tu casa esos espíritus de pleito de división de contienda de brujería de hechicería de enviaciones que te están haciendo van a ser cortadas cualquier gigante que te esté haciendo la guerra a ti tú vas a mocharle la cabeza con la espada de david amén gloria al señor aleluya y la espada de david nosotros en este ministerio la tenemos y tú la puedes adquirir comunicándote con nosotros hasta a través de whatsapp mi whatsapp es el 347 9 48 35 07 pero vamos a entrar con esta enseñanza acerca de la espada de david y como ahora tú puedes quebrantar la brujería con esto y vamos a hablar acerca de cuál es el propósito de la espada de david ahora mira la espada de david es una referencia a la espada que el rey david utilizó en varios eventos narrados en la biblia y según los relatos bíblicos david fue un rey de israel que vivió alrededor del siglo quinto antes de cristo y es conocido por su valentía y liderazgo militar a muchos de ustedes ya saben quién es david pero estoy haciendo esta introducción para aquellos que no saben bien gloria al señor entonces el episodio más famoso que involucra la espada de david es el relato de su enfrentamiento con el gigante filisteo goliath según el libro de primera de samuel en el antiguo testamento goliath era un guerrero temido y desafiaba al ejército de israel a enviar a alguien para que luchara contra él en el combate individual david siendo un joven pastor en ese momento se ofreció como voluntario derrotó a goliath arrojándole una piedra con su onda y luego usando la espada del gigante para decapitarlo la espada de david simboliza su valentía confianza en dios y habilidad para vencer a sus enemigos aleluya eso es lo que simboliza la espada de david valentía confianza en dios y habilidad para vencer a tus enemigos también representa la elección de dios de david como rey de israel y su capacidad para liderar y proteger a su pueblo tú estás ahí en tu casa para liderar y proteger a los tuyos amén gloria al señor y con la espada de david aleluya yo te digo que tú vas a ver milagros poderosos y sobrenaturales y yo te voy a decir cómo la vas a utilizar cuando terminemos la enseñanza bien entonces en la biblia el término espada de david también se utiliza metafóricamente para referirse a la dinastía y al reino que david estableció se considera un símbolo de la autoridad y el poder real de david y de sus sucesores o sea la espada de david representa aleluya que él fue establecido por dios que él aleluya es una dinastía que pertenece al reino aleluya simboliza autoridad y el poder real como rey aleluya nosotros somos reyes y sacerdotes dice la biblia por lo tanto tú te puedes levantar en tu casa como reina como una reina guerrera amén y sacar la espada de david a las 3 de la mañana y empezar a cortar en el mundo espiritual gloria al señor aleluya yo te estoy diciendo este acto profético en particular tiene un poder sobre natural gloria al señor aleluya seguimos entonces en resumen la espada de david es un símbolo de valentía liderazgo y protección en la biblia ok tú te vas a proteger con esta espada tú tienes que estar bien armado y bien altillada en tu hogar amén gloria al nombre de jesús desarrollando todos esos actos proféticos que van a romper cadena yo te lo aseguro aleluya mira también además del episodio con goliath hay otros relatos en la biblia que mencionan la espada de david y su significado simbólico amén y te voy a dar algunos de hechos bien el arma de la espada david representa un arma de guerra era la espada de david era un instrumento utilizado en la guerra y en la defensa de israel por lo tanto nosotras tenemos que usar este instrumento bendecido amén gloria al señor bendecido y con y que lleve una impartición profética y de liberación era porque si no sería cualquier objeto esta espada lleva una impartición una bendición gloria al señor y está y va ungida amén gloria al señor a tu casa para eso mismo para desatar liberación o sea un objeto es cualquier objeto hasta que hasta que se bendice cuando ya se bendice se unge y se imparte una impartición de liberación ya eso es algo totalmente diferente en el mundo espiritual ya eso lleva un peso una gracia de dios encima de la gloria al señor así que yo te voy a dejar en la descripción del vídeo a mi whatsapp y ya como quiera ya te dije el número pero te voy a dejar ahí los datos también para que te comuniques con nosotros y puedas adquirir tu espada de david es hermosa preciosa hay gloria a dios es chapada en oro aleluya y aleluya es lindísima a mí me encanta yo la uso muchísimo a las tres de la mañana para yo me levanto como esa espada y empiezo a cortar en los aires a la lucha yo empiezo a cortar en los aires a la lucha y es importada desde israel así que ya ustedes saben que es algo poderoso bien seguimos aparte de que es un arma de guerra es un instrumento que se utilizaba para la defensa de israel también david era un líder militar exitoso y su espada se convirtió en un símbolo de su destreza y victorias en el campo de batalla bien también esto es un símbolo de identificación real la espada de david también servía como un símbolo de su autoridad y estatus real de la realeza gloria al señor nosotros somos de la realeza nuestro rey es jesús gloria al señor entonces mira como rey él portaba una espada y era un distintivo de su liderazgo y del poder que dios le había entregado esto representaba su capacidad para gobernar y proteger a su pueblo para lo que tú estás ahí en tu casa aleluya para gobernar y para proteger a tu pueblo a tu familia hombre y mujer que me estás escuchando aleluya bien también esto representa la confianza en dios aunque david era hábil en el uso de la espada su confianza definitiva estaba puesta en dios bien el salmo 144 1 atribuido david dice bendito sea el señor mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para pelear este verso muestra que david reconocía que su habilidad y éxito en la batalla provenían de la ayuda y el respaldo de dios amén gloria al señor es por eso que esta espada va ungida bendecida gloria al señor y va con una impartición de liberación porque si si un si un objeto no tiene esto es un objeto cualquiera porque nuestra fe no está en el objeto está en el poder glorioso de nuestro dios que utiliza el objeto para entregarnos la victoria amén gloria al señor yo creo que ustedes entiendan bien esta enseñanza gloria a dios aleluya gloria al señor entonces mira también esto representa un legado espiritual un legado espiritual representa la espada de david el linaje mesiánico y profético asociado con su reinado según las promesas de dios se esperaba que uno de los descendientes de david ocupar el trono para siempre jesucristo es considerado en el nuevo testamento como el cumplimiento de esta promesa y se le llama hijo de david por lo tanto la espada de david también se asocia con la venida del mesías en general la espada de david es un símbolo poderoso que representa la valentía el liderazgo la protección divina y el linaje mesiánico en la tradición bíblica así que ya ustedes saben lo que ustedes van a hacer es levantarse adquirir esta espada y levantarse todos los días por 21 días a las 3 de la mañana a cortar a cortar con esta espada toda brujería toda hechicería toda maldición y la cabeza de todo gigante así que si para darte más detalles de lo que vas a hacer escribe a mi whatsapp para adquirir la espada y ahí te vamos a dar todas las instrucciones concretas de lo que vas a hacer con esta espada amén así que vas a ver una gran victoria amén dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima comunícate conmigo para darte más detalles sobre esto